Bueno, vamos a saludar a la legisladora provincial Claudia Giacone, que la tenemos en línea, agradecerle como siempre la predisposición. Vamos a hablar de un tema que está relacionado con familias de productores que podrían perder su monotributo. Estamos hablando de esta cuestión realmente importante y para tener en cuenta por lo trascendente que es y lo problemático de algunos beneficios básicos como acceso a la obra social y aportes jubilatorios. Pero bueno, vamos a profundizarlo con Claudia. Un cariño, ¿cómo estás Claudia? Hola Mariano, muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Bueno, gustosos de escucharte y que nos analices esto, ¿puede ser? Sí, sí, es una gran preocupación Mariano, que afecta, mira, concretamente dentro del amplio sector que tenemos en la provincia de Santa Fe de agricultores familiares, a 3.500 familias, ¿no? Concretamente son las que tienen hoy el monotributo social agropecuario, que es una conquista, ¿no? Ha sido un derecho adquirido que se ha conquistado a través de mucho camino, de mucho trabajo, de muchos años y que no es más ni menos que tratar de blanquear en la economía a un sector productivo que ha estado en la informalidad y que realmente justamente se ha vuelto casi viable por no poder acceder a los eslabones de industrialización, de agregado de valor, sobre todo la comercialización, ¿no? Y en aquel momento cuando Desarrollo Social decide incorporar el monotributo social donde el Estado se hacía cargo, bueno, del impuesto para tener las facturas y del 50% de la obra social del beneficiario, ¿no? de su familia, más el 50% del aporte jubilatorio. En el 2009, día de la lucha de todas estas organizaciones y de haber conquistado también por primera vez en la historia de tener una subsecretaría que luego fue Secretaría de Agricultura Familiar a nivel de institucionalidad, ¿no? De formalización en el Estado con un presupuesto propio cuando se crea el Ministerio de Agricultura. Decide esta subsecretaría disponer un aporte especial para que sea totalmente gratuito. Es decir, que este sector que tampoco podía, con mucha dificultad, estar pagando todos los meses, incluso toda la parte de asistencia técnica con los agentes en el territorio para poder acceder y, bueno, hacer ver la cuestión de qué obra social, ¿no? Y lograr esa jubilación que ha sido realmente prohibitiva para estos agricultores. En este último tiempo han accedido y ha sido totalmente gratuito. Es decir, que ese 50% de aporte jubilatorio y de contención, cobertura social, de salud y también para todos sus integrantes, todos los integrantes de la familia, que es otro monto más, más allá de los 268 pesos, que es el municipio social que cubre agricultura, hoy la decisión es quitarlos, sacarlos, el monto mariano ínfimo para el gobierno nacional, son 30 millones de pesos anuales, imagínate, son 360 mensuales, perdón, son 360 millones anuales, ínfimo, es nada. Si es que queremos ajustar o si es que queremos reducir este bendito déficit fiscal, como se nombra lo que es inversión social, y dejar excluido de esta cobertura y de estos aportes jubilatorios y de la formalización a un sector de que son 100.000 familias a nivel nacional. Imagínate el impacto con 360 millones de pesos, ¿no? Hacemos comparaciones con otros números que hoy estamos apargados todos los días, ¿no? Mañana vencen le vax y vamos a ver números exorbitantes, de cuánto nos cuesta sostenerlas, que no vayan a dólares y sostener el dólar para que no se bacha. Bueno, estos son 360 millones de pesos anuales para 100.000 familias, 1.500 en Santa Fe, que están muy preocupadas, que están reuniéndose, todas las organizaciones de la agricultura familiar, para poder sostener eso que no es más ni menos que un derecho, ¿no? Claro, claro. A ver, Claudia, sin dudas que también se está gestionando y se está trabajando ante el gobierno de la provincia a que inicie gestiones ante las autoridades nacionales tendientes a que revea la medida de alguna manera, ¿no? Bueno, nosotros solicitamos ese apoyo también, lo estamos haciendo individualmente, presentamos un proyecto en la última sesión que no hemos logrado el consenso de todos los bloques para que pueda salir sobre tabla, porque si no, la preocupación y el pedido de gestión a la provincia va a salir por votación del recinto, el proyecto está ahora en comisión, logramos una preferencia, pero todavía sigue en comisión, entonces queremos por lo menos como bloque, individualmente, sabemos que cada legislatura provincial en el país está haciendo reuniones y está pidiendo lo mismo, por lo menos hacerlo visible, difundirlo, y también solicitar estas gestiones al Ministerio de Producción Provincial, porque conoce este sector, viene trabajando mucho, vos sabés que, primero, nosotros, cuando era diputada nacional, presenté lo que terminó siendo la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar, con un proyecto que me alcanzaron todas las organizaciones nacionales que recorrimos el país, y donde este monotributo más el RENAP, que es el registro, para darle nombre y apellido a cada uno de los agricultores, y qué producciones hacen y dónde, lo consagramos en la ley, en la ley 27.118, luego hubo una adhesión por parte de la provincia de esa ley para trabajar con un presupuesto especial sobre la tierra, la tecnología, el acceso al crédito, como cualquier otro sector productivo, y si recordás también, el año pasado sancionamos la 13.666, que prorroga los desalojos, y conforma una comisión para que no sean desalojados si se regularice la tierra, que en definitiva es de pequeños productores agrícolas, agropecuarios, campesinos, que están en nuestro territorio, y que siempre son afectados por políticas de despojo y de exclusión. En ese marco, esta comisión que todavía no está funcionando, y que también le decimos al gobierno provincial que queremos que se conforme cuanto antes, y que no nos ha incluso todavía llegado la invitación para la representación legislativa, ahí se trabaja muy en conjunto y se conoce, la verdad, al detalle, las demandas, las necesidades, y cómo se trabaja en conjunto con estas organizaciones. Este es el lugar ideal para que la provincia, conjuntamente con todas las organizaciones que son muchas, y no solo están en el norte, están en el centro de la provincia, en el sur de la provincia, porque hay agricultores por todos lados, eleve esta demanda al gobierno nacional para que Harley, quien es el que ha manifestado esta decisión de cortar, de que se reempadronen algunos, los que tienen la facturación en fecha de este año, hasta fin de año nada más, los demás pasan automáticamente a monotributo social, vos sabés que esto si no se le comunica va generando deudas también, y después te impide cuando vos querés volver a a inscribirte en un monotributo tenés una deuda que es imposible de llegar a pagar y tras cartón se ha echado un montón de técnicos al territorio en estos últimos meses de la agricultura familiar, sobre todo en el sur de la provincia que hace que muchos de ellos que nos están llamando no tienen donde ir para repadronarse los que se han enterado, y los que no se han enterado necesitamos gente que los vaya a buscar y que les comunique esto, que es de muy difícil conocimiento para quienes están en una chacra en tierra adentro, ¿no? y la verdad que todas estas condicionantes hacen que sea un sector que si vos quitas estos derechos que con mucho esfuerzo se han adquirido, y sobre todo el acompañamiento de los técnicos incluso del INTA, que también se han estado poniendo en disponibilidad en el territorio es un sector que va a quedar nuevamente aislado y sujeto a la subsistencia y al asistencialismo social y no como un sector que produce alimentos y que hoy queremos recuperar dado la valoración que hoy le damos al método agroecológico comer alimentos no contaminados con tantos químicos, con tantos conservantes bueno, este sector tiene el trabajo generación tras generación con la tierra con ese método y nosotros necesitamos que vuelvan a probar los cinturones verdes de nuestras ciudades, ¿no? Pablo, vos ves la dimensión que toma los productores del 80% de los alimentos que consumimos son los que le ponen el ser humano, ¿no? los trabajadores del campo los que tienen más personas trabajando en el campo y otro tipo de decisiones concatenadas con otras que se vienen dando son realmente de destrucción de un sector que ha sido muy fuerte décadas atrás en nuestro país perfecto como siempre te agradezco muy gentil te dejo un cariño y nos reencontramos en los próximos días muy amable cómo no, Mariano a disposición gracias gracias, muchas gracias Claudia Giacone con nosotros diputada provincial gracias